La salud dental es fundamental para nuestro bienestar general y las caries dentales es una de las preocupaciones más comunes. En este video, exploraremos 5 remedios naturales efectivos para combatir las caries dentales. Descubre cómo ingredientes simples pueden ayudarte a fortalecer tus dientes y mejorar tu salud bucal de manera natural y segura. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de estos videos informativos. Aceite de coco y bicarbonato de sodio Comencemos con una mezcla poderosa que combina las propiedades antibacterianas del aceite de coco con las propiedades de limpieza del bicarbonato de sodio. El aceite de coco ayuda a reducir la placa dental y tiene propiedades antiinflamatorias, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un agente de limpieza suave y neutraliza los ácidos en la boca. Instrucciones Mezcla partes iguales de aceite de coco y bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta. Cepilla tus dientes con esta mezcla durante dos minutos. Luego, enjuaga bien con agua tibia. Úsalo dos veces por semana como complemento a tu rutina de higiene dental regular. Enjuague bucal de aceite de árbol de té El aceite de árbol de té es conocido por sus propiedades antimicrobianas que pueden ser beneficiosas para la salud bucal. Este remedio es excelente para combatir bacterias dañinas en la boca y promover una flora oral saludable. Además, ayuda a reducir la inflamación de las encillas, como bacterias que causan caries y mal aliento. Instrucciones Añade de 3 a 5 gotas de aceite esencial de árbol de té en un vaso de agua tibia. Utiliza esta solución como un enjuague bucal después de cepillarte los dientes. Enjuega bien durante 30 segundos y luego puedes escupirlo. Dieta rica en alimentos alcalinos La dieta juega un papel crucial en la salud dental. Optar por alimentos alcalinos puede ayudarte a neutralizar los ácidos en la boca y fortalecer los dientes. Incorporar estos alimentos no solo beneficia a tus dientes, sino que también tu salud en general. En algunos casos, al tener una dieta alta en alimentos alcalinos, podemos experimentar una reducción en la acidez bucal, obtener nutrientes esenciales para la salud dental y mejorar la salud general del organismo. Algunos ejemplos de alimentos alcalinos son los vegetales y hojas verdes, las frutas como el plátano y las manzanas, los frutos secos y las semillas. Enjuague bucal de agua y sal marina La sal marina no solo es un ingrediente común en nuestras cocinas, sino que también puede ser un aliado poderoso para mantener la salud bucal. Este remedio simple ayuda a desinflamar las encillas y tiene propiedades antibacterianas naturales. Preparación Mezcla una cucharadita de sal marina en un vaso de agua tibia. Utiliza esta solución como enjuague bucal después de cepillarte los dientes. Enjuágate bien durante 30 segundos. Con estos cuatro remedios naturales puedes fortalecer tus dientes y mejorar tu salud bucal de manera efectiva y natural. Recuerda combinar estos métodos con una buena rutina de higiene dental y visitas regulares al dentista para mantener tu sonrisa radiante y saludable. Esto es Mejorando tu Salud, Central Shulpatly.